La Mañana Linda La Mañana Linda La Mañana Linda Cerca de mi ranchito La Mañana Linda De verano Tocaba mi guitarra Sonaba gotas sueltas Y componía Quería una canción Que fuera la mejor De mi vida Así compuse esta canción Que nace del corazón Así compuse esta canción Que nace del corazón Mi país Mi país Qué lindo es mi país Están ahí Las razas todas En mi país Cuando al fin Todos comprendan Que mi país Es corazón del mundo Y por eso canto Yo a mi país Es corazón del mundo Y por eso canto Yo a mi país Y por eso canto Es corazón del mundo Y por eso canto Y por eso canto Que mi país Y por eso canto 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 Y por eso canto